Que bueno que se queda con nosotros y que está pendiente de esta señal porque en estos momentos recibimos y agradecemos la visita de José Antonio Hernández Fraguas, él es integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, gracias por esta presencia. Oscar, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, muchas gracias. Bien, pues comenzamos por el tema que está calientito todavía en Oaxaca y esto que ha causado polémica sin duda, la reforma que se aprobó, que aprobaron los diputados locales, ¿a quién beneficia realmente? Bueno, primero yo te diría, Oscar, que qué bueno que el Congreso local en tiempo y forma ya logró homogenizar la legislación constitucional local con la reforma política que ya fue puesta en marcha, ya fue sometida incluso a juicio de los mexicanos a través del proceso electoral que concluyó, que se realizó el pasado 7 de junio. Así que era muy necesario que se hiciera esta reforma, éramos de los pocos estados en Oaxaca donde no se había homogenizado nuestra legislación con la reforma política nacional y qué bueno que ya se hizo. Ha habido algunas inquietudes de ciudadanos, de partidos políticos, de actores políticos respecto de si beneficia o no directamente a alguien esta reforma. A mí me parece que no debe ser así. Me parece que si hubo el consenso de los diputados para lograr estas modificaciones, pues tendrán que asumir también la responsabilidad de los mismos consensos. Un consenso también cuestionado por aquello de que también hubo ciertos... Pues mira, yo ahí no podría decirte más. Lo que sí te puedo decir es que cualquier persona que no esté de acuerdo con la redacción final de esta reforma constitucional, pues puede acudir a las instancias correspondientes. Hay quienes alegan que hay partes de esta reforma que son francamente inconstitucionales, que atentan contra las disposiciones de la Constitución General de la República y eso le corresponde resolverlo a la Suprema Corte de Justicia. Así que todavía no hay nada definitivo. Esperaremos a ver que la Corte resuelva en qué condiciones quedará finalmente esta reforma política constitucional. Un punto importante, el jaloneo, incluso estaba entre que si era de dos años, de seis años, por fin, que quedó como tal cual, como todo mundo decía que no iba a haber cambios, pero sí hubo modificaciones en cuanto a la legislación y también los presidentes municipales. Sí, yo tengo una opinión personal, que de ninguna manera es la opinión de mi partido, por supuesto, pero es una opinión personal. Me parece que es sano que los presidentes municipales tengan este periodo de dos años y los diputados locales con la posibilidad de reelegirse por tres más. Además, esto abre ya una nueva posibilidad a la participación política en nuestro Estado, pero además obliga a las autoridades municipales y a los diputados locales a actuar con una mayor responsabilidad si es que pretenden buscar el voto ciudadano solamente dentro de dos años. Así que en ese sentido me parece aceptable. Yo conciliaba más con la propuesta de que el gobernador fuera electo, en este caso, por cinco años para que quedaran homogenizadas las fechas de las elecciones. Me parece que es muy difícil realizar una elección en un Estado como Oaxaca solamente para gobernador del Estado. Tú sabes que el Estado es muy amplio, es muy grande, tiene una orografía y una geografía muy difícil y complicada, y cuando hay una elección del gobernador que va al mismo tiempo de los diputados federales, al mismo tiempo de los diputados locales y al mismo tiempo de los presidentes municipales, se genera un gran movimiento político en el Estado y eso hace que haya una mayor participación ciudadana en los procesos. Una elección solo de gobernador, a mí me parece que es difícil de realizarse, sin embargo, pues así quedó y en ese sentido habrá que acatar la disposición. Toño, el tema espinoso le beneficia a Alejandro Murat la residencia de cinco años, de tres años, perdón. Mira, yo te voy a decir algo con toda honestidad. Cuando uno aspira a un cargo, al que sea, si tú quieres ser presidente de la sociedad de alumnos de una escuela o quieres ser presidente del colegio de arquitectos, de ingenieros, cuando aspiras a un cargo lo primero que tienes que revisar es si cumples los requisitos. Me parece difícil que tengas que buscar la posibilidad o hacerle manita de puerco o torcerle el brazo a alguien para que sean los requisitos los que se adapten a tu aspiración. Sin embargo, bienvenida a la participación de todos. Es fácil tal vez, o sea, más cómodo convencer a un número de diputados locales, pero lo difícil será convencer a la ciudadanía. Ahí es donde hay que enfrentarse a la realidad. Y yo estoy seguro que los oaxaqueños y las oaxaqueñas sabrán elegir el próximo año a un gobernador o gobernadora que conozca al Estado, que tenga la capacidad, el talento, el compromiso, que conozca las necesidades de cada una de nuestras regiones, qué le duele a las regiones, para que a partir de ahí se pueda construir un proyecto serio de gobierno. ¿Usted lo conoce? ¿Conoce esas necesidades? Bueno, independientemente de hablar personalmente, pues yo tengo más de treinta y tantos años trabajando en el servicio público en Oaxaca. Bueno, lo pregunto porque también una de las aspiraciones que tiene es la gubernatura. Sí, sin duda. Sin duda. Yo te diría, como un político que me he dedicado profesionalmente a la política durante toda mi vida, por supuesto que sería un honor coronar una carrera política ocupando el cargo más alto que puede desempeñar un oaxaqueño en nuestro Estado. También estoy consciente de que hay otros aspirantes en mi partido, que los demás partidos tendrán sus propias propuestas. A mí me parece que lo importante es que quien llegue a ocupar los cargos para los que son postulados, pues tengan la experiencia, la capacidad, el conocimiento, el talento y la responsabilidad. No podemos depender de ocurrencias. Hoy se me ocurrió que quiero ser candidato a esto o a lo otro y entonces andas improvisando y andas generando espacios para que te conozcan, lo cual me parece a mí muy pobre para quien tiene una aspiración tan alta. Hay incluso quienes, en mi partido y en otros, quienes les gustaría, si hay bautizo, pues ser el cura, o si hay velorio, ser el muerto. Bueno, esa es la forma en la que se están dando a conocer. Yo creo que la ciudadanía de Oaxaca es mayor de edad. Todos los que votamos en nuestro Estado, mujeres y hombres, somos mayores de edad. Sabemos tomar decisiones y sabremos valorar la experiencia, la trayectoria, la capacidad de cada quien. Ya sabemos lo que queremos. ¿Qué quiere José Antonio Hernández Fraguas? En lo personal yo quisiera un proyecto para el Estado que nos permita salir de estas condiciones tan lamentables. Claro, por supuesto, me encantaría ser gobernador, pero yo no tengo obsesiones, yo no tengo obsesiones políticas. Tengo una trayectoria que avala mis aspiraciones, ahí está, he estado siempre sometido al escrutinio de la gente, la gente ha votado por mí en muchas ocasiones, he sido candidato en seis veces y las seis veces he ganado. Y ahí está mi trayectoria y ahí está mi personalidad, sometida al escrutinio del ciudadano. Y la posibilidad también. Pero más que eso, más que posiciones personales, a mí eso es lo que me preocupa y es lo que me inquieta. Que haya toda una movilización para encuadrar una posición o una aspiración personal, cuando quién sabe si haya las posibilidades o el talento, para que todo el mundo piense que ya las decisiones están tomadas. No hay ninguna decisión tomada, no puede dejarse engañar nadie. Habemos muchos aspirantes en mi partido y en los otros y esperemos que las decisiones se tomen adecuadamente. Pero ¿qué quiere Hernández Fraguas? De verdad, un estado en donde los jóvenes oaxaqueños tengan opciones de empleo, en donde las mujeres oaxaqueñas tengan la posibilidad de participar abierta, decididamente, en la política, en un verdadero sentido de paridad de género, en donde los hombres y las mujeres de Oaxaca vivamos en mejores condiciones, tengamos libertad de tránsito, tengamos libertad política para tomar nuestras propias decisiones, para ejercer nuestras propias decisiones como oaxaqueños. Todo eso creo que hoy está minado, creo que hoy está reducido a la mínima expresión. Son solamente aspiraciones. Son solamente aspiraciones y habrá que hacer, todos los que nos dedicamos a la política, el mejor esfuerzo para que tengamos un mejor estado. Pues sí, ahí lo tiene. Son las aspiraciones de José Antonio Hernández Fraguas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta plática. Te agradezco mucho, Oscar, la verdad, y un saludo a todo el auditorio y felicitar a MVM porque cada vez tiene mayor audiencia y mayor penetración en nuestro estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a José Antonio Hernández Fraguas por esta plática. Ya lo tiene usted, es uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura de Oaxaca.